Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama y esto es 100 Líderes Humanistas. Hoy tengo la participación de Gabriel Vidal. Me gustaría darte un poquito de información sobre él, porque la entrevista estuvo bien bonita. Él es esposo de Mónica y tiene dos hijas. Es socio fundador de Seicor y el centro universitario Seicor en Bernal, justamente Peña y Bernal, aquí en la Ciudad de México, aquí en el país México. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA en el ITAM. Apasionado al desarrollo humano, ha viajado cinco veces a la India, Estados Unidos y Canadá, aprendiendo de varios maestros en el tema del alma. Te va a encantar. ¿No sabes qué bonita plática, qué bonito lo que nos expresa sobre las emociones, sobre lo que nos expresa del sentido humano y de la capacidad que tenemos como seres humanos de hacer un verdadero impacto en las demás personas? Espero que te guste. Pues después de esta presentación maravillosa de ti, Gabriel, de verdad, gracias por aceptarme en el Día del Maestro, justo estábamos hablando de esto. Tú también tienes una universidad. Ahorita justamente hablaremos de todo esto. Pero también felicidades por este día a ti también. Muchas felicidades, Aben. Qué buen día este. Vamos a empezar porque la gente de verdad, seguramente después de ver tu introducción, dijo yo quiero saber más. Este, pues bueno, tú tienes familia, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceas tu vida entre el trabajo, tu pareja con tu señora, ¿no? Tu familia y tu tiempo personal. Este, pues es un tema muy interesante, la verdad, el balanceo de las cosas. Tengo en cuenta, todos tenemos como prioridades, ¿no? Tenemos prioridades en la vida y nos vamos conforme, pues la vida nos va jalando, ¿no? La prioridad al principio es económica, otra prioridad también es la prioridad en la familia, ¿no? Hacen los hijos, estamos más tiempo. Y, pues a lo largo de estos años, pues he aprendido de que hay un balance, ¿no? Hay un balance en todo esto, en todo. ¿Cómo lo balanceo? Bueno, trato de servir y estar presente en el momento a momento, ¿no? Este, busco muchísimo estar en casa, la verdad, busco mucho estar en casa. Para mí es fundamental estar presente, estar presente en el hogar, con las niñas, con mi esposa, Mónica, porque es para mí muy importante tener esa base y consolidarme ahí, ¿no? Consolidarme en la parte del hogar, ¿no? De la casa, este, y que el trabajo no sea una evasión, ¿no? No salirme al trabajo nada más, porque pues ya, ¿no? Tengo que estar ahí, ahí me gusta estar, ¿no? Realmente lo balanceo así, estando bien en todos los lugares, ¿no? Con los chavos en la universidad, en el trabajo, ¿no? En la agricultura y en la casa. O sea, sí le pongo un énfasis muy importante en tener repartido muy bien equitativamente todas las áreas, ¿no? De mi vida. Oye, ¿cómo manejas ahora con esta pandemia? Porque justamente nos tocó estas entrevistas con las pandemias. Sí, claro. ¿Cómo estás manejando el hecho de estar más tiempo en casa? O para ti era como muy común. Mira, este, sí ha cambiado. La verdad es que yo soy, a mí me gusta muchísimo estar afuera. La agricultura, ¿no? La agricultura, ver verde, estar ahí en la tierra, me encanta. La verdad es que para mí es, me llena mucho de vida, ¿no? Me da mucha energía para afuera conectar. Y estar aquí en la casa, pues sí, este, no ha sido difícil, la verdad. Soy honesto, no ha sido difícil. Los seres humanos nos adaptamos luego, luego a todo. Esa es una gran cualidad que tenemos, que nos adaptamos rápido. Nos cuesta, pero nos adaptamos. Y ahorita me pongo a hacer cosas que no podía hacer si estoy trabajando, ¿no? Por ejemplo, estoy tomando un curso nuevo, estoy generando, dije, a ver, pues voy a hacer esto, ¿no? Voy a tener, aprovechar esta cuarentena para hacer este curso, ¿no? Voy a mejorar en tema de Excel, vamos a ponerlo, ¿no? Así. Entonces, voy a aplicar un poco de Excel, voy a tomar estos cursos de desarrollo personal también. Y eso me está ayudando. Me está ayudando porque el tiempo que estoy teniendo, lo estoy aprovechando para seguir tomando información, estudiéndome y también aprovechando cosas nuevas y estando en contacto con mi familia, ¿no? Claro. Ahora, esto es una pregunta como un poquito más personal. No viene justamente esta pregunta, es que te mandé. Pero, ¿cómo manejas la relación de pareja? Es un tema que todo mundo me pregunta y dije, ya tengo que empezar a preguntárselo a los líderes humanistas, ¿no? ¿Cómo manejas la relación de pareja en estos tiempos en donde de pronto se convierte en algo complicado, ¿no? La economía, ¿no? Tú tienes una universidad y ahorita seguramente, pues, tú traes en línea, ¿no? Hacer todo nuevo y avanzado. ¿Cómo te apoyas en tu pareja? Pues, siempre tiene mucho peso en mí. Mi pareja tiene mucho peso. Siempre lo ha tenido, ¿no? Es como mi conciencia. En el momento en el que estoy, en un momento de que no puedo procesar bien, ¿no? O que realmente confesión o no, no está clara la situación. Platico con mi esposa y ella me ayuda mucho a ver las cosas, pues, sin todo el tema que yo traigo, ¿no? Generalmente yo pienso en miles de cosas y veo muchas. Y cuando platico con ella, tengo la fortuna de que me lo dice directo y como es, ¿no? Y siempre hay un apoyo. Entonces, para platicarte en el tema de la pareja, a mí me encanta este tema. O sea, te lo están pidiendo, me encanta este tema y te puedo dar, bueno, muchísimas cosas. La pareja, este, hace muchos años, este, dábamos cursos, mi esposa y yo también, de este tema de relaciones y todo. ¡Qué padre! Sí, nos fuimos a India a, este, a, a tomar cursos a crecimiento personal y una de las cosas que me dejó así, pero un shock, cuando, este, un maestro hablando el día de los maestros, un maestro nos dice, la relación de pareja siempre tiene que estar viva, ¿no? Siempre es una relación viva. Generalmente nos relacionamos con imágenes. Yo pongo una imagen de mi esposa y mi esposa tiene una imagen de mí. Y es como si fuera el cuadro que está aquí atrás. Pues, es un cuadro estático o el cuadro que es estático. El tuyo no, porque se mueven las, se mueven las, este, ¿Por qué tecnología? ¿Ya sabes? Exacto, la tecnología. Pero este no tiene tanta. Entonces, cuando está un cuadro atrás, es estático. Y cuando tenemos la imagen de la otra persona como un cuadro, realmente no hay relación. Ok. Porque siempre estamos constantemente ya, va a hacer esto, va a hacer lo otro, ya hace sus reacciones. Como que no hay una reacción viva. En cambio, si es como tu cuadro, si hay movimiento, nos empezamos a relacionar de una manera como presente. Y entonces, cuando nos dijo el maestro, ¿sabes qué? Ve a tu esposa como si fuera la primera vez que la ves todos los días. ¡Guau, qué bonito! ¡Qué belleza! ¿No? Es un gran consejo. Entonces, si quieres tener viva la relación de pareja, véala como si fuera la primera vez que la ves, ¿no? Entonces, eso es un shock, porque fue, ¿what? O sea, sí es cierto, estamos acostumbrados a verla, pues ya como ahí pasa tanto tiempo, ¿no? Nos acostumbramos. Pero si es nuevo, nosotros cambiamos todos los días. Si nosotros cambiamos, pues ellos también cambian, ¿no? Entonces, está padre. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Sí. En esta cuarentena, pues como hay más, pues estamos todo el día, buscamos estar viendo cómo vamos cambiando, ¿no? Cómo vamos cambiando y cómo nos vamos transformando. Y eso crea, pues algo nuevo. Eso es lo que te podría comentar de la pareja. Bueno, otras cosas más, Pero generalmente esto es lo que nos ha ayudado. Ahorita en la cuarentena es decir, vamos a vernos cómo cambiamos, ¿no? Día a día. Ok. Y no cómo nos mantenemos con imágenes. Y eso está padre. Y hablando de todo esto, que estamos muy buenos, habla de valores, ¿no? Y esto para mí es importante saber, ¿cuáles son los valores que a ti te mueven? Este, los valores que a mí me mueven, tengo como dos valores principales. Así que me muevo mucho. El primero, el valor de servicio. Este, me encanta servir, ¿no? Es para mí el valor principal. O sea, el poder ayudar a las personas, ¿no? Servirlas. Y el otro valor es poder conectarme con las otras personas. Tener la capacidad de conectarme con la otra persona. Creo que esos dos valores son los que más me identifico, ¿no? Este, el poderlo servir y el poder conectarme con la otra persona. Tener la capacidad de no generar mis propios juicios antes de la, de conectar con la persona, ¿no? Claro. Y yo creo que eso me ha llevado a tener mucho más empatía con la gente, porque me conecto desde un lado como más, un lado más transparente, ¿no? O sea, sin el plan de querer tomar algo de la otra persona, ¿no? Entonces, esos dos valores para mí han sido, este, pues, pilares, ¿no? En mi vida. Me mueven mucho. Ahora, ¿cómo impulsas tú el desarrollo en otras personas? Pues, platicándote ahorita con esto del maestro y en este día y todo en la pandemia, pues, generalmente, todas las, todas las, este, todas las personas nos mueve algo, ¿no? Cuando nos hace sentir algo increíble cuando ayudamos, o no sé, cuando ahorita tú con tus entrevistas te vas a sentir padre, ¿no? Porque te emociona entrevistar, ¿no? Entonces, eso como que te llena mucho de vida, ¿no? Y te ayuda a hacer crecer a las demás y a todo y todo el, como todo el, todo lo que afecta, así todo lo que se desarrolla con estos videos, pues, a ti te, te ayuda, no sé, como que te expande, ¿no? Es el sentimiento de, ¿no? Ese sentimiento de expansión es padrísimo, porque, porque, pues, quiere decir que estás haciendo lo que, lo que realmente te gusta y lo que el universo quiere que hagas, ¿no? Más bien, o sea, entonces, ¿cómo impulso yo el, el, en las otras personas? Pues, nos dimos cuenta que a través del servicio y en la agricultura, por ejemplo, allá, nos gusta mucho ver la transformación de las personas, ¿no? Nosotros producimos, y hacemos jitomates, y hacemos, este, berries, y está padre ver la transformación de la plantita, como, pues, desde la semilla hasta que da el fruto, haces todo el proceso, ¿no? Se ve todo el proceso, pero el proceso de transformación de las personas es increíble, o sea, la verdad es que es lo que a mí más me apasiona, ¿no? Este, ver transformar a las personas, y a los chavitos, imagínate que llegan desde sus, desde la sierra, que tienen un cuarto, que no tienen un baño, que no tienen agua, agua, ni siquiera agua potable, o sea, no se bañan con jícara, ¿no? Y entonces, es una realidad que sí está hoy en día en México, y nosotros como que, no, ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Y cuando llegan a la universidad, y dicen, no, aquí están los baños, aquí se bañan, vas por hecho, ¿no? Como, esto ya, aquí están. Ya saben cómo se usa. Ahora, me gustaría, me gustaría sí, sí apuntar, porque a lo mejor no, este, las personas no entienden por qué, ¿no? Tú tienes una universidad, en Peña de Bernal, en donde tú tomas a la gente, a los jóvenes de las sierras, y los becas, ¿no? Porque eso es importantísimo que nos sepan. Los becas, para que ellos puedan estudiar y aprender sobre agricultura, ¿verdad? O lo que quieran. Es correcto. Es correcto. No, es agricultura, agricultura y cultivos protegidos. Digo, no becamos a todos, o sea, unos sí van por su cuenta, otros que sí, dicen, no, yo pago. Y tenemos un modelo muy interesante, porque hay algunos que sí, no pagan nada, tienen un beca del 100%, y otros tienen, el 50%, otros tienen crédito, pero en realidad, es una mezcla, ¿no? Este, de gente que, de chavos que van ahí, pero sí, la realidad es impresionante, es impresionante cuando llegan y no, no se, no se desarrollan bien, no se, no se comunican bien, son súper tímidos, ¿no? y vas viendo en el día a día, pues nos hemos dado cuenta que lo más importante es el desarrollo personal, el conocimiento de la agricultura, el conocimiento de la técnica como tal, son muy buenos, la verdad, es gente que es muy buena y que aprende, y todos aprendemos el conocimiento, al final de cuentas todos aprendemos, pero el desarrollo personal es lo que más cuesta, ¿no? Y eso es lo que le damos muchísimo énfasis, la verdad es que, eso es lo que más nos apasiona, ¿no? Ver una persona, cómo se empieza a desenvolver mejor, cómo realmente crece internamente, ¿cómo lo hacemos? Pues, hacerle tareas, tienen que hacer su cama, tienen que hacer sus baños, pero los baños de todos, y a cada uno le toca, pues un día, entonces, si yo voy y le hago un desastre, pues al día, en el momento que te toca, pues le van a hacer el desastre, ¿no? Entonces, como que buscamos hacer este desarrollo personal, y sobre todo de conocimiento de uno mismo, entonces, ¿cómo lo impulsa? O me gusta impulsar a la gente, respecto a tu pregunta, es, a través de un conocimiento propio, ¿no? A través de valores, de valores de servicio, que tú, generalmente buscas, ¿no? Generalmente buscas, no imponer, pero proyectar tus valores a los demás, ¿no? Decir, oye, está padre, mira, a mí me encanta hacer esto, entonces, me gustaría que todo el mundo lo hiciera. Sí, realmente. Y, pues así es, la verdad, somos un grupo, somos una comunidad allá, este, que estamos enfocados, en, en, enseñar, ¿sí? En conocimiento, pero la mitad también, de los profesores, están enfocados, en que se desarrollen personalmente, psicológicamente, o sea, la gente, la gente cree que, la psicología, o no, que, que, que ir al psicólogo está mal, ¿no? O sea, o, o ir al psicólogo, ¿no? Esto que, es justamente con lo que batalla, y es lo que estamos buscando, erradicar, ¿no? Que la salud mental, ya deje de ser un tabú. Exactamente, exactamente. Es, o sea, ¿estás de acuerdo que necesitamos, o sea, entre el estómago, pues vas y, ¿no? Tomas algo, y vas con alguien especialista. Oye, pues, como esto es invisible, supuestamente, ¿no? Y, y no, no, no se ve, pero, pues, se manifiesta en muchas cosas, eh, hay, hay, hay personas que ayudan, ¿no? Y, 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 y te generan un apoyo, ¿no? Y yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo, porque hay chavitos, de todo, de todo, ¿eh? no solo de la sierra, de todo, que llegan con problemas de, de, el que quieras, ¿no? Y esa ayuda, pues, les, los, los, los hace crecer. Totalmente. Sí, 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 totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Oye, en, en, en este proceso que has tenido, ¿no? Desde que iniciaste con tu, con tu empresa, hasta tu universidad, todo, ¿has tenido así como algún fracaso que al final resultó ser un éxito? Sí. Muchos. Este, empezamos, empezamos el, el, el negocio, lo, lo compramos el terreno, el primero, el, el 29 de enero del 2005, ¿no? Ok. Este, ya sabes, son veches que te quedan así, ¿no? Y entonces, es 29 de enero de 2005, F, mi socio se llama Félix, G de Gabriel, es el, la homoclave, imagínate, 8. El número que a mí me más me gusta es el 8. Guau, Fue a fútbol y siempre. Estaba muy chistoso, ¿no? Y, y este, y pues bueno, empezamos, compramos, ya tuvo, este, todo, pusimos toda la inversión. Y a partir de enero, pues empezamos a pagar la raya al velador, tenemos ahí el ranchote, pero pues es que, ¿qué vamos a hacer, no? Ponle alfalfa y, pues ya, del sueldo, pues sí le poníamos. Pasó febrero, marzo, abril, mayo, y ahí decía, oye, pues yo no soy una persona, pues está, estoy empezando en esto, y pues yo no, lo que menos quiero es tener un rancho, pues un gasto por un rancho, ¿no? O sea, lo que menos en la vida, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer las cosas, ¿no? Hay que empezar a hacer el primer invernadero. Y fue muy difícil porque no tenemos dinero para hacerlo, pero ya tenemos el terreno. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues hay que empezar. No importa, no importa si pedimos, hacemos, pero tenemos que empezar, ¿no? Y empezamos, mi socio es agrónomo, yo soy administrador, me dice, no, es que si empezamos, vamos a empezar en un momento muy malo. ¿Por qué? Porque vamos a caer en el invierno, el invierno es frío, vamos a tener que ponerle mucho gas, no vale, no, no, no valer mucho la pena, no, vamos a, vamos a entrar, yo creo que es importante entrar. Y decidimos entrar en esa, en esa etapa, ¿no? Fuimos a, pedimos el invernadero, nos los, nos apoyaron muchísimo, la verdad es que fuimos a hablar, con la confianza y todo, no tenemos dinero, pero se los pagamos. Y ahí construimos el invernadero, lo construimos en junio, julio, y empezamos a, a, a las primeras cosas, la plantita, la sembramos en noviembre. Ok. ¿No? En la agricultura, pues por, esto es todo por ciclos, ¿no? Entonces, generalmente en junio, julio, agosto, cuando está el sol, pues en la plantita chiquita, no hay tanto frío, crece, y ya cuando está en septiembre, octubre, ya está grande, ya, ¿no? Se va, está fuerte. Nosotros empezamos con la plantita chiquita, el gas no estaba bien, teníamos que quedarnos a dormir, a prender y apagar los calentadores, ahí en el invernadero, o sea, año nuevo era, se apagaba cinco minutos con un palo de escoba, prenderle, y así, ahí pasamos el año nuevo, ¿no? Wow. y estuvo muy chistoso, porque dijimos, no, vamos a aventarnos. La primera cosecha, pedimos dinero para, obviamente, las plantas, para todo, empezamos a cosechar, y lo interesante de esta cosecha es de que empiezas, y en ocho semanas, no sabes, o sea, crece la planta, tiene los racimos, pero no puedes cosechar nada, o sea, simplemente crece, ¿no? Y ahí tienes los racimos desde el más chiquito, la flor, hasta el más chiquito, hasta los tomates ya verdes abajo, y en la novena semana, ya empiezas a cosechar, entonces empezamos a cosechar, y nos damos cuenta que en la semana 10, le cae, hay una enfermedad, la que menos pensamos, nos cae la enfermedad del agua, entonces, ¿qué vas a decir? Entonces, empezamos a exportar, y empezamos a buscar de todas las maneras posibles, es una enfermedad que le da, y se la acaba, ¿no? Se la acaba. Entonces, empezamos a exportar, ya tenemos los contratos, bueno, nos ayudaron todo, y se nos va toda la cosecha en cinco semanas. Híjole. O sea, lo que nos habíamos tardado en que creciera, perdimos todo, ¿no? Entonces, estábamos con Invernadero endeudado, con el rancho, con la capital ahí, ahí, este, metido, y se nos fue. Entonces, ahí nos quedamos, ahí fue un fracaso, imagínate lo que, o sea, decíamos, pues ya, o sea, invertimos todo, hicimos, pedimos prestado, debemos, estamos bajo cero, no, no cero, bajo cero, ¿qué hacemos? Nosotros creíamos que sabíamos hacer esto, llevaba 10 años, mi socio haciendo esto, y le llegó la, la, la peor, ¿no? yo pedí dinero, bueno, de todos lados, y dije, ya, ¿qué hacemos? Entonces, nos sentamos y dijimos, esto es un fracaso, ¿no? Sí. Un fracaso real, así contundente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones, uno, volver a pedir dinero, y de ningún modo, a endeudarnos más, y a confiar en nosotros, o, ya, cerramos, vendemos el rancho, con eso pagamos el Invernadero, y pues muchas veces estuvo padre, y nuestra amistad sigue igual. Claro. No, este, no hard feelings, dicen, no, no, pero, lo que sí vamos a hacer, es que vamos a poner todas, vamos a poner todas las, las, medidas de seguridad, y de higiene posibles. Sí. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hicimos, volvimos a pedir, nos, nos volvimos a, endeudar, pusimos todas las medidas posibles, parecía un búnker, parecía la NASA, o sea, no podías entrar, si no tenías así todo un overhaul, ni para NASA. Entraban nada más, los que tenían que entrar, así fue, este, hasta así empezamos, otro psique, ¿no? Y después de ese gran fracaso, aprendimos, muchas cosas de higiene, y nos dimos cuenta, de que cada fracaso, pues nos hace, nos da la oportunidad, la oportunidad, obviamente, de, de, de este, de mejorar, ¿no? Y bueno. ¿Esto fue un problema, realmente, de protección, de higiene, o es algo que le pasa a estas plantas, y fue mala suerte? Mira, son varios factores, la verdad es que una de las cosas, es que viene en la semilla, y pues no hay manera de cómo, o sea, está potencialmente en la semilla, y crece, y agarra condiciones, pues las mejores condiciones, para desarrollarse, ¿no? Puede no desarrollarse, o siempre puede desarrollar, en este caso se desarrolló, y cayó, ¿no? Entonces, pues nos hizo ser muy, muy puntuales, en todo este tema, de plagas y enfermedades, y pues bueno, a raíz de esto, damos cursos ahora de esto, de plagas y enfermedades, o sea, tu mayor fracaso, fue lo que hizo, en los otros fracasos, clases, exactamente, y como, como, no tenemos dinero, me dijimos, estamos así, que nos tenemos que hacer algo, y ¿qué hacemos? Pues hay que dar clases, ¿de qué? Pues de lo que conocemos, de esto, y como no había, tomates para hacer, porque estaban ya perdidos, dijimos, y tenemos que mantener esto, hay que dar clases, entonces, empezamos a dar un curso, a unas gentes, que los, los tenemos muy presentes, en Guatemala, eran seis, que tenían sus ranchos, extraordinarios, impresionantes, y los metimos en un cuartito, de dos por dos, con, con, con tres literas, y, pues eso nos dio el flujo, ¿no? Y a partir de eso dijimos, bueno, también, este fracaso nos hizo que, que surgieran los cursos, y hoy en día, pues tenemos a más de, son tres mil alumnos, ¿no? De cursos que han ido, a lo largo de, pues a aprender, ¿no? Entonces, ese fracaso nos hizo, ser más puntuales en, en las plagas, y, y nos hizo hacer cursos. Sí, claro, ¿no? Y tenemos la universidad, el día de hoy, ¿no? También. Exactamente, y es el día de la universidad. Entonces, al final, los fracasos son, oportunidades, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Tienes, tienes así, Gabriel, algún libro, o libros que para ti sean así como favoritos? Sí, lo tengo especialmente, lo dije, te lo voy a enseñar. Eso. Lo traje así. Este es el libro, este es uno de los libros, que más me gustan en mi vida, porque combina, el servicio, una visión, y, y hacer un buen negocio. Ok. Como que no creemos que pueda pasar eso, ¿no? Y mira, te lo, te lo presento. Infinite Vision, de, ah, puedes dar el nombre, porque como que me cuesta trabajo leerle. Es en, es, está en, es hindú, es pavitra, que meta, te lo, pero lo puedes poner en, en, en Amazon Infinite Vision, ¿así? Sí, sí, sí. Este libro, este señor que está aquí, sí, es un señor que, este, te cuento, te puedo contar la, o sea, nada más breve. Dale, dale, aquí es para todos. Vale. Vale, este, este libro es, bueno, me lo regalaron, me lo regaló un maestro en India, y, y es impresionante, porque, este señor que ves, Arabin se llama, este, el señor nació con, bueno, no nació, este, este, desarrolló artritis, y él quería ser doctor, fue doctor, a pesar de todo, fue doctor, pero en el momento de que quería ser cirujano, pues, con el tema de su artritis, no podía, entonces, eh, dijo, ¿qué hago? Entonces, se fue a la parte de, de la visión, de los ojos, sí, y, este, me decía, no, no puedes operar tú, mucho menos los ojos, como con las manos, ¿no? Entonces, este, trabajó toda su vida, y logró operar, logró operar con su esfuerzo, con su educación, logró operar a la gente, entonces, dice, tengo que demostrarle a la gente, que todos los impedimentos físicos que yo tengo, los puedo superar, y puedo hacer lo que, llevar a cabo un servicio, y ayudar a la gente, él su mayor, su mayor fuerza, también era el servicio, ¿no? Entonces, le, empezó, hizo cien, cien mil, cien mil como cataratas, ¿no? con su, en todo, a lo largo de su carrera, cuando acabó, cuando acabó, ya estaba por jubilarse, dijo, pues ya no tengo nada, ya, ya me voy a jubilar, ya tengo mi vida, dijo, no, voy a hacer, eh, voy a seguir haciendo este servicio, pero lo voy a hacer de manera, pues exponencial, ¿cómo? Pues voy a, quiero hacer, lo que quiero hacer es, igual que McDonald's puso, puso, este, hamburguesas, yo quiero poner, este, centros oftalmológicos, órale, ¿cómo? ¿cómo? ¿empezó con once camas? Once camas, ¿eh? Once camas, bueno, léelo, porque es extraordinario, es extraordinario el libro, empezó con once camas, el señor acabó así, o sea, acaba siendo el mayor, el hospital con mayor número de operaciones para cataratas en el mundo, y el señor, lo que hizo, que empezó con once camas, vendió todos sus ahorros, y con su familia dijo, vamos a empezar esto, ya retirado él, o sea, ya acabó de retirar, puso todo, y tuvo una visión, lo más increíble, o sea, yo creo que eso es algo increíble, tener una, una visión, ¿no? dice, y su misión era curar la ceguera curable, o sea, quitar la ceguera curable, sí, ¿no? Se dio cuenta que ya en India la gente pues tenía cataratas o tenía, y se podía curar y ya podían ver, ajá, bueno, increíble libro, o sea, este libro combina, son tres, tres millones, imagínate, tres millones de, de cataratas, de los cuales dos millones ochocientos, fueron gratis, ¡Wow! ¡Qué bárbaro! O sea, imagínate el servicio que da el señor, que, que el, que el hospital, si no, eh, puedes pagar, no importa, te, te operan, y con la gente que sí puede pagar, se financia el lugar, ajá, y como tiene, unos costos y unas operaciones súper eficientes, porque es, es business, pero lo tienen con un servicio, también tienen radio láser, tienen todo la, o sea, lo último, ajá, sí, totalmente, entonces creció, como McDonald's, el señor, y, y empezó a hacer hospitales, como lo que yo ahorita, ellos capacitan a otros hospitales en el mundo, y hacen que, pongan sucursales, entonces, la visión, la visión de este señor, por eso le dice infinite vision, porque es la visión infinita, que tú vuelves a quitar la acera, pero en el mundo, qué bárbaro, entonces, entre más visión tiene, o sea, entre, es, es impresionante, porque entre más visión, pues, dice, todo se va acomodando, el universo, como que se acomoda, para que realices, la obra que tienes que realizar, ¿no? Pero con un servicio, totalmente desinteresado, y millones, y millones de dólares, de revenue. Qué bárbaro. Sí, tienes un libro, no, léelo. Ya estará en mi lista de, de wish list, de Amazon. Oye, con esto, con esto de la visión, a mí me gusta mucho, la, la idea de, la visión curable, ¿no? ¿Cuántas veces emocionalmente tenemos, o mentalmente tenemos, sí tenemos ojos, pero no podemos ver, ¿no? Y, y de ahí, aparten las excusas, de tantas personas, de por qué no se puede, o por qué no quieren, o lo que quieran. Para ti, ¿qué son las excusas? Pues, las, para mí las excusas, es una defensa mental, para seguir estando, en un lugar de seguridad, ¿no? Ok. Yo creo que, estamos constantemente, buscando, es, es una, una constante, ¿no? Es un, es, 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 es un patrón, de defensa, de estar seguro, ¿no? De, 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 de justificar, ¿no? Y, y como siempre queremos estar seguros, pues, generamos la excusa, para sentir, quedarnos ahí. Entonces, con el simple hecho de ver, ver que, que, la verdadera, seguridad, es estar en la inseguridad, se rompe, ¿no? Todo ese patrón de decir, oye, pues, la excusa, en realidad, es, es un lugar cómodo, ¿no? Pero en realidad, no, no tiene validez. Eso yo creo que es la excusa, ¿no? Es seguir avanzando. Ok, perfecto, perfecto. Esta es una pregunta que me gustaría que, la analizaras un poco. Sí. Si hoy tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje de texto a todos los celulares del mundo, a todos, así, tu celular le puedes mandar a todos, tienes esta gran oportunidad, y tu mensaje se va a traducir en todos los idiomas, ¿qué quieres que la gente reciba de ti? ¿y qué diría, qué diría ese mensaje? Híjole, este, diría, tú ya eres suficiente, tú ya eres capaz, tú ya eres suficiente. Ok, hermoso. ¿Tienes alguna frase o frases que te inspiren diariamente? Sí, sí. Compártelo, por favor. Este, tengo, este, muchos, pero la primera frase, lo tengo en una, así. ¡Wow! Entonces, ahí la tengo, hago unos rituales, ¿no? Pero le pongo, así lo puse, ¿no? ¿Aworded? Siempre tengo que tener mi atención, cobra, in front of you. Yo me levanto y digo, la atención es lo más importante, la atención. Si yo pongo mi atención, como si tuviera una cobra en frente de mí. No, bueno. Pongo la atención. Perfecto. Entonces, cada vez me levanto, lo hago. Digo, mi atención tiene que ser total en el tiempo presente, y tiene que ser como si una cobra estuviera en frente de mí. Sí, no, ahí me queda claro que la atención tiene que ser, pero súper importante. Ahora, ¿cómo eliges? Esta no es una pregunta que viene aquí, pero me salió en este momento. ¿Cómo eliges qué mereces, qué es la cobra en tu atención? En realidad, la cobra es todo. La cobra es todo. La pongo como que la cobra en todo. Hago, trato de que el momento presente sea la cobra en todo. Si estoy en la chamba, mi cobra es la chamba. Si estoy en la casa, la cobra es la chamba. O sea, la atención tiene que ser tal, tengo que tener la misma intensidad de atención en el día, como si la cobra estuviera todo el día conmigo, ¿no? Ok. Y si la dejo de ver, me pica. Ok. Ok. Para ti, si pudieras poner tu éxito como si fueran ladrillos, ¿no? ¿Cómo dirías tú que has construido esta casa de éxito? Pues, en realidad, veo que es, te puedo decir que tiene mucho que ver con las circunstancias, ¿no? Yo lo pondría más, no por un hecho que yo haya realizado, o sea, yo pongo mi granito de arena, pero yo creo que es el 1%, el 99% son circunstancias que se generan, en base a una intención, ¿no? Ok. Es una intención de algo. ¿Y cómo se ha construido? Pues, se ha construido momento a momento, y en base a las circunstancias que se han generado. Yo creo que, que siendo fiel a los valores, ¿no? A tus valores, y siendo bien a una misión sincera, ¿no? Y, e íntegra, todas las circunstancias se juntan para que los ladrillos se vayan poniendo, o te vaya llegando el ladrillo perfecto para ponerlo ahí, ¿no? Y, y en particular, tú debes decir que estar ahí nada más para ver y poner el ladrillo que se ponga de manera correcta, ¿no? No sé si eso, eso contesta. Hay que estar presente, ¿no? Creo que es importante esto, ¿no? Está la circunstancia, estás tú con tus valores y dices, creo que ahí va en este momento el ladrillo. Exacto. ¿No? Y este ladrillo, como dices tú, la constancia, ¿no? La fe, la visión que tuviste, ¿no? El, el ver la oportunidad de decir, pues mira, ocurrió esto, pero hoy sabemos más que antes, y seguramente mucha gente no sabe cómo se lo compartimos, entonces sí, sí entiendo, sí entiendo el cómo lo quieres decir, me gusta mucho, este, ¿personalmente tienes algún hábito que sea curioso o extraño? Pues, curioso o extraño en realidad, no, pues a mí, mis hábitos personales es que me levanto, leo esto, en verdad me levanto, voy a un escritorio, leo esto y digo, ya conecto con eso, y lo que hago es que leo un diario, ¿no? ¡Órale! Leo un diario, y el que me gusta, pues lo voy poniendo, leo este diario, le me levanto, y lo primero que hago es leer, ¿no? En lugar de agarrar el teléfono. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso me encantaría, que no fuera un hábito extraño, pero sí lo es. Eso es una belleza. Incluso, si tú ves a todos estos como grandes maestros, ¿no? Jay Shetty, Jim Quick, ¿no? Estos que se han hecho como muy famosos por sus habilidades, te dicen, justamente lo que tú haces es lo que dicen que tienes que hacer, ¿no? No agarres el celular, ¿no? Que no sea lo primero que veas. Exactamente. O sea, no, 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 no es la tensión, si quiero, ¿no? Poner la tensión y después de la tensión, leo eso. Y, y, y sí, generalmente trato de, de usar el teléfono ya hasta que, este, me voy de la casa, ¿no? En realidad no, no, no es un tema, este, prioritario al principio, ya durante, pues sí, ¿no? Ahí está. Pero, pero, sí trato de hacer ese hábito al principio del día y conectarme con mi desarrollo personal. lo más importante para mí es, pues con valores, ¿no? Y, este, la relación. Entonces, me despierto, hago eso, conecto, leo y, 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 y de internamente digo, vale, ahora sí ya, vamos, empieza el día. Arrancas, ¿no? Arrancas, exacto. Me gustaría Gabriel que pensaras en este momento en, eh, los, los jóvenes y las chicas, ¿no? Y las jóvenes mujeres, los y las, que estudiaron tu carrera, administración. ¿Ok? Te lo, te lo voy a poner más claro a ti porque como, si tienes una universidad, sé que tú se lo dices a tus alumnos, pero esto quiero que sea diferente. Quiero que pienses en los, todos los alumnos que han salido de alguna universidad de administración. Sí. ¿Qué consejo le darías a este estudiante que acaba de salir de la carrera? El consejo que, a, no, sí, a ver, te platico. A los, este, a, generalmente, administración es una carrera, que abarca muchas cosas, ¿no? Pero, tiene cuatro pilares, digo, no, no voy a dar clase, ¿no? Estamos de maestro, pero, son unos cuatro pilares que todo el mundo lo tenemos, pues, controlamos, dirigimos, ¿no? Este, planeamos, ¿no? Y, este, y estamos, y estamos siempre haciendo lo mismo en el día a día. Yo, el consejo que les daría a, a, a los, a la gente, ¿no? Que sale, a los chavos, es que, uno, se, tengan bien, se conozcan a ellos mismos, ¿no? El liderazgo se basa en el conocimiento de uno mismo, en qué, qué tantas ventajas y qué tantas debilidades tienes, porque, pues, eso te ayuda mucho, ¿no? Dos, el, ser empático, ser empático con la gente, ponerse en el lugar del otro, ponerse en su lugar, ¿no? Y, la tercera es que se llenen en base a valores, que no se llenen en base al tema, eh, económico, o, 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 o lo que les va a llegar a tener, ¿no? Yo creo que los valores son, el eje principal, para un chavo que sale de la carrera, eh, para lograr el éxito. El éxito, el éxito no está en, ¿no? Yo, yo les diría eso, o sea, agarren sus valores. Ahora, ¿qué pasaría si uno de estos chavos, ¿no? Porque me dijiste esto, me llamó la atención. ¿Qué pasas con estos chavos o chavas que se metieron a administración porque saben que ahí está el dinero? ¿Qué les aconsejas a ellos? Que su, su valor es lo económico. Lo económico. El, el, que lo sigan. Sus valores, el económico que lo sigan. La vida, la vida generalmente nos da estas, estas oportunidades y estas enseñanzas de, si tenemos el deseo, lo sigues, porque ese deseo cuando se cumpla, usted va a traer una enseñanza, ¿no? Ok. Y, y creo que, y creo que es muy válido también, ¿no? No, no, no necesariamente tiene que ir peleado, ¿no? Que lo sigan, pero con toda su fuerza. Y el, y la cuarta cosa que les diría es, eh, que se entreguen 100%, que no lo hagan a medias. Uh-huh. Que, que no lo hagan a medias. O sea, que si se van, pues que lo hagan al 100%. ¿Qué les aconsejaría es ignorar? Eh, les aconsejaría ignorar sus propias limitaciones. Ok, wow. Ok. Para ti, ¿cuáles son los malos hábitos que has observado en las empresas que no ayudan a que haya liderazgo y creatividad? La comunicación es lo primero. Siento que las personas estamos muy necesitadas de expresarnos y nuestros sentimientos no podemos, no hemos sido muchas veces capaces de expresar nuestros sentimientos correctamente a nivel directivo, como a nivel de personal, ¿no? De todo. Entonces, creo que la comunicación es básica. Y si no hay una comunicación sincera y transparente, eh, eh, siempre hay medias verdades, ¿no? Que siempre va a haber cosas que oculten el desarrollo de la empresa, ¿no? Esa es una, la comunicación. La segunda es que no liga, la gente no liga los valores personales con los valores de la empresa. Ok. Entonces, hay una ruptura, porque yo voy a trabajar, pero no voy con mis valores, a llenar mis valores con, y no están unidos con los valores de la empresa. Entonces, eso se ve. Cuando una persona no está conectada con los valores de la empresa, y no llena sus valores, nada más va a trabajar. Totalmente. ¿No? Y eso veo en esas cosas como comunicación, y que no están ligados sus valores con los de la empresa. Sí, totalmente. Ahora, en el caso tuyo, ¿qué haces para tener mayor claridad para toma de decisiones? La claridad viene de entender, desde mi punto de vista de entender, y también de, de tener insights. Y la manera de tener insights es estando presente. Si no estoy presente, no puedo tener insights, y no puedo entender. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, el aquí y ahora, ¿no? Así es. Si no estás en el aquí y ahora, no estás. Exacto. Entonces, si no estoy en el aquí y ahora, lo voy a querer resolver pensando. Ahora, esta historia que nos contabas, ¿no? De estar prendiendo y apagando los calentadores, ¿no? Para que se mantuviera esto, tu invernadero bien. ¿Cómo retomas la concentración cuando estás agotado? ¿Qué herramientas tienes cuando ya estás agotado, ya quieres tirar la toalla, y dices, no, no puedo todavía? Respiro. Respiro. Respiro, me siento, y hago respiraciones. Hago respiraciones, y aunque parezca tabú, me enseñaron, pues también me enseñaron que, ya ves que, que tenemos un tabú que cuando la gente se pone así, dices, este cuate está meditando, está levitando, en realidad, es llevar, llevas tu atención, tu respiración, a través de los diferentes puntos, puedes llevar tu respiración al cuerpo. Entonces, me lo enseñaron, me dijeron, si los pongo aquí, estoy en las rodillas, de la cintura para abajo, si lo pongo aquí, estoy en el medio, y si lo pongo acá, lo pongo en la cabeza, entonces la respiración se va, es como si le dijeras, vete para allá, ¿no? Entonces, no es una postura, generalmente dicen, no, es que esto es una postura de, clásica, de un cuate, ¿no? No, 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 tiene una razón de ser, pero nadie la explica. Entonces, lo que hago es que me pongo así, 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 los dedos para abajo, para arriba, como bien, y respiro. Entonces, eso hace que vaya el oxígeno acá, y se, y toda la pesadez, y la confusión, se libere, y, y, por el tiempo que sea, Cinco, diez minutos, y vuelvo a entrar, otra vez a... ¿Vas a darme una técnica que voy a usar yo también? Porque no me sabía eso, y bueno, partir de hoy, o sea, hoy empiezo con, así, de hoy empiezo con esto, está increíble, muchísimas gracias, Gabriel. Oye, ya tenemos la rutina de tu mañana, ¿cuáles son tus últimos pensamientos antes de dormir? Híjole, bueno, antes para que, para que, me olvidé decirte de la mañana, hago eso, y también tomo agua, con limón. Ok. Para la gestión, eso sí, también lo hago, ya me olvidé decirte. Y, y, y para acabar, mi rutina de acabar, pues bueno, este, me despido de mi esposa, ¿no? Gracias, que siempre mi esposa me dice, que nunca irse, nunca hay que irse a dormir, este, o sea, ni enojado, ni sentido, siempre con un, ¿no? Nunca sabemos, me lo repite, nunca sabemos si vamos a despertar, entonces siempre con un, te amo, ¿no? Me acuesto con ella, y este, y, y lo que hago es que leo un, un párrafo, yo escribo, de este libro, no, pero es de otro, que se llama, I am that, lo tengo ahí en mi, en mi buro, y es, también es un, son dos páginas, este, o una y media, lo leo, que es la parte de pura conciencia, a mí me fascina este tema de la conciencia, me apasiona, no me fascina, me apasiona, y es un cuate que está en lo súper, así es, en la estratosfera, ¿no? Entonces, lo leo, le entiendo o no le entienda, no me importa, no, no es un tema que, que vaya a ser para conocimiento, es este libro, I am that, y, 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 y lo leo, ¿no? Y leo el, 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 el capítulo que sea, ¿no? Sí. El capítulo, lo cierro, digo, si lo entiendo o no lo entiendo, ya, gracias, respiro, y voy a dormir, ¿no? Y me quedo con eso, ahí la noche. Qué chingón, o sea, tú mantienes tu mente siempre activa, en la mañana entrando apenas arrancas, y terminas, y dices, ok, ahora ese pensamiento se va para el inconsciente, para que en la mañana volvamos a arrancar chingón. Así es. ¿Qué es para ti un líder humanista? Ya como la última pregunta. Para mí un líder humanista es, es, te platiqué de, de este, de este libro. Un líder humanista es el, la persona que, se podrá oír muy high, pero a ver, te lo platico en termas así, eh, un líder humanista para mí es un cuate que no, él no está, él no está presente, y él no logra las cosas, sino es un instrumento por lo cual, se puede, puede, la vida puede trabajar a través de él, ¿no? Para mí un líder humanista es eso, o sea, que no, él no toma crédito por nada, ¿no? Es, es un, es un medio, ¿no? Por el cual, y lo hemos visto en muchas personas, a lo largo de la historia, que, me fascina, no puedo nombrar a muchos, pero eso para mí es, es ser un líder humanista, ¿no? Bueno, Gabriel, de verdad, esta, esta entrevista me ha, digo, la verdad, como todas, ¿no? No puedo negar a los demás, pero contigo sí tengo esta conexión como de maestro, ¿no? Y además metidos en la conciencia, de verdad, te agradezco de corazón que me hayas permitido entrevistarte, en cuanto esté, obviamente te mando la liga para que la veas, todo esto. ¿Cómo no? Pues bueno, que tengas un excelente día. Igualmente, me da mucho gusto, muchas felicidades, y un placer conocerte, y esperemos estar en contacto y poder platicar más de esto. Ahorita que acaba la cuarentena, te lo prometo. Ok, claro que sí. Hasta luego. Un abrazo. Bye. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.